hola amigos cómo están hoy el vídeo que tenía pendiente hacer el cambio de auto en la urna de boxes y en esta ocasión vamos a reemplazar a este ferrari 488 challenger por el ferrari 499 de le mans 2023 número 51 para eso vamos a retirar primero los mecánicos para que nos den espacio y podamos colocar sin problemas nuestro vehículo así con mucho cuidado comenzamos a levantar sin botar algo que pueda dañarse algo que se pueda romper vamos a mover al repostador de combustible al front jack aquí un ratito por favor que nos den permiso estos mecánicos todo esto es en escala 1 24 aquí está el 488 challenger estuvo en esta urna por varios meses y ahora vamos a ingresar al 499p número 51 esta urna no la compré esta urna la mandé a hacer es a medida es mi diseño la pedí a una persona que hacía trabajos de arquitectura en maquetas y finalmente me entregó el trabajo me mandé a hacer uno también para 1 24 y 118 ahora vamos con el operador del gato trasero vamos a quitarlo y ponerlo nuevamente aquí está la gata o el gato como les llamen en sus países y vamos a colocarlo no se puede poner en el centro porque ahí tiene un deflector el auto y te impide poner en el centro así que lo vamos a poner a un costado y ya está ahora vamos con el ride tiger y tiger gunner que es el que pone que tiene la pistola neumática y el que pone y saca la llanta primero trae la llanta que se va a colocar y se lleva la que está gastada aquí hay otro operador de la pistola neumática y aquí hay otro mecánico que está con la llanta y finalmente con el color que es el recostador de combustible se está haciendo un poquito difícil por el peso que tiene de la del depósito de combustible y aquí está finalmente logrado el intercambio hemos abierto el vehículo para que se pueda ver en un actualmente en una carrera de le mans no solamente se cambian las llantas sino también cambian los pilotos y que hemos dejado abiertos los las puertas aquí está el front jack y aquí está el backup también hacen como que estos estos mecánicos son de metal no son de plástico ni de resina donde la marca snap o también algunos artículos que he hecho en todo el escala 1 24 y bueno finalmente tenemos aquí la presentación y vamos a colocar ahora la urna para que no se llene de polvo y se conserve en un lugar dentro de mí de mi habitación de exhibición personal y 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 Gracias.